Música Nos encontramos con la madre provincial Gladys Heberhard, bienvenida a Madre Tucumán Muchas gracias ¿Cuál es el objetivo de este encuentro? Bueno, esta asamblea de uniones de padres de familia de los colegios del huerto se realiza todos los años en donde se encuentran los representantes de las distintas comunidades educativas que integran las respectivas uniones de familia de cada colegio para un encuentro de formación en primer lugar también para hacer su asamblea anual tratar asuntos importantes que conciernen a su tarea en los colegios y también tomar juntos algunas decisiones para poder acompañar a las familias que se acercan a nuestros colegios ¿Y qué importancia tiene para la congregación esta federación de padres? Bueno, es muy importante porque los padres son los primeros responsables de la formación de los chicos, de los chicos y las chicas nosotros solo somos colaboradores juntos con ellos tratamos de que se vayan formando no solo intelectualmente sino en nuestro caso de escuela católica como buenas personas, como buenos cristianos Nos encontramos con la madre Marta, superiora de esta institución Buenas tardes, madre Buenas tardes, Lourdes ¿Cómo experimenta el colegio ser anfitrión de esta asamblea número 52 de la Federación de Padres? Para nosotros este encuentro de federación es un gran desafío pero al mismo tiempo es un momento y una instancia de fraternidad el cual nos renueva, nos fortalece como familia, Yanelina para construir esta gran familia donde está involucrada todas las provincias Nos encontramos con el matrimonio Cera, presidente de la Unión de Padres y Familias Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo han trabajado en la organización de esta asamblea número 52? Bueno, en esta organización venimos trabajando ya desde el año pasado desde que nos han avisado que íbamos a ser anfitriones sede allí en Tucumán después de muchos años nos empezamos a trabajar poniéndonos algunos objetivos para que este encuentro tenga realmente su fruto uno de ellos fue traer un disertante que hablara sobre los límites y sobre los valores para poder educar mejor a nuestros hijos y otro fundamental es reunirnos con las familias huertanas para que todos juntos trabajemos de la misma manera sobre nuestro carisma ¿Qué objetivos se han propuesto? Esta reunión ha sido tan importante que los objetivos creo que lo hemos realizado y desarrollado plenamente en convocar a la familia para que a través de nuestra institución nos sirva para nuestros hijos como una referencia hacia ellos es tan importante ese tema que lo seguimos planteando y lo seguimos haciendo en cada reunión que se nos plantee en cada desafío como en este caso de federación que también lo hemos hecho Nos encontramos con Benito Pereira presidente de la Federación de Padres de Familia de los Colegios Huertanos Yanelinos ¿Cuál es el objetivo principal de esta asamblea anual de la federación? Bueno, la asamblea de federación tiene como en esta oportunidad como punto fundamental la renovación de las autoridades de la federación que nos nuclea toda la provincia religiosa de Córdoba así que es importantísimo también para los padres que asistan a los talleres de formación porque en virtud de los disertantes nos enriquecemos interiormente en nuestra cultura en nuestro beneficio, a nuestro favor y a favor de las niñas también porque se tocan temas importantísimos que hacen referencia también a los niños Nos encontramos con la madre de La Paz quien estuvo a cargo de la conferencia Laicos en la familia Yanelina Buenas tardes madre, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien, me va muy bien Muy lindo, muy lindo Tucumán ¿Cuál es el eje central de esta conferencia? Bueno, nosotros hoy tratamos de dar a conocer el proyecto que tiene la congregación para los laicos los laicos que trabajan con las hermanas que son los laicos de la familia Yanelina y ese fue el tema central, ¿cierto? el laico en la familia Yanelina Bien, ¿y cuál es el rol que cumplen estos laicos en la familia Yanelina? Claro, lo que nosotros pretendemos ahora es que cuando nosotros no estemos ellos lleven adelante el proyecto ellos se hagan cargo de hacer vivir nuestro carisma a través del tiempo aunque las hermanas ya no estén entonces necesitamos de los laicos que asuman el carisma nuestro el carisma de la caridad evangélica vigilante y lo transmitan y lo conserven y lo mantengan en la vida Siendo los padres los educadores de los hijos ¿cómo se integran al proyecto educativo de cada centro? Bueno, nosotros tenemos en cada centro educativo lo que se llama un equipo de pastoral en el cual están representados todos los estamentos docentes, padres, grupos de oración, alumnos, exalumnos todos los que de un modo u otro colaboran, trabajan en el colegio y a partir de ese equipo general de pastoral ahí se integran todos y en ellos la unión de padres con los docentes tienen un papel muy fundamental Muchas gracias madre Gracias a vos, muchas gracias